¡Hola mis girasoles! ¿Cómo están? Les habrá Laura el Cos directo desde mi habitación. El día de hoy les enseñaré cómo recuperar, restaurar o mejor dicho arreglar estas pelucas baratas o que simplemente están enredadas y son muy difíciles de recuperar. Les enseñaré todo este proceso fácil en tan solo 5 minutos. Y bueno, sin más que decir, simplemente comencemos. Bien, lo primero que debemos hacer es dejar reposar estas pelucas por dos días en agua con suavizante o con acondicionador según tu preferencia. Yo en mi caso iba a arreglar dos pelucas que estaban totalmente destrozadas, como puedes ver en este video. Lo más importante de todo es que esté totalmente sumergida y tenga totalmente contacto con el suavizante o acondicionador. Después de que pasen los dos días y dejar que seque la peluca, la vamos a poner en algún lugar donde podamos manipularla. Y obviamente no necesitamos una cuchara. Bien, lo que vamos a empezar haciendo es desenredar la peluca, la parte más complicada con mayor paciencia que debes hacer primero. Debes desenredarla por las puntas con mucho cuidado, mucha paciencia para tratar de no maltratar la peluca y con mucho amor y cariño. Como lo dije anteriormente, esta es una de las partes que más necesitas paciencia porque es muy frustrante. Al inicio no logras hacer nada y duras horas y horas y horas y horas tratando de desenredar esos pedazos. Pero como te recomiendo, siempre inicia por las puntas. También puedes mojar un poco el cabello para que te resulte mucho más fácil como lo hice yo. Como puedes ver, realmente arrancas mucha parte de cabello y eso que yo traté de hacerlo lo más delicado posible. Así que tranquilo, si realmente ves mucho cabello es normal. Pero trátala con cuidado para que no quede tan calva. Aquí lo que hice fue dividir la peluca por moñitas, mechones o como quieran llamarlo. Fue mucho más sencillo para la aplicación del tratamiento de cabello. Ustedes pueden utilizar un gel o simplemente una quenua para peinar o cualquier producto que se les sea más fácil como laca o algo por el estilo. Lo importante es plancharla y que quede muy bien planchada para que no quede como con ese cabello esponjado como se ve ahí en la esquina. Eso sí, tengan mucho cuidado de no quemarse porque recuerden que la plancha está muy caliente y el pelo también se calienta. No sean como yo, no sean como Laurel, no se quemen con la mano. Este proceso realmente no lleva mucho tiempo, aunque es preferible iniciar capa por capa para que quede bien planchada toda la peluca. Además de que utilices bastante producto para el cabello para que a futuro no se enrede y no quede tan complicado su arreglo. Aquí pueden ver una parte preliminar como queda de suave y totalmente, no totalmente definido, pero más desenredado el cabello. Tocaría darle unos retoques más y estaría finalizado. Como pueden ver la peluca se transformó totalmente de lo que era. Aquí faltaría estilizar un poco, cortar las puntas para que quede más alineada el cabello y un par de retoques más. Así estaría ya la última versión. Obviamente faltaría hacerle un poco de retoques más, aplicar el talco para que baje tanto brillo y el color realmente cambie un poco. Es porque utilicé cámara frontal y vertical en las diferentes tomas. Así que a continuación les mostraré el resultado. Majestad, Paolo está exhausto porque Majestad, solo Paolo, puede tomar esto y esto y transformarlo en una princesa. Finalmente este es el resultado. Así se ve por adelante, por atrás y de lado a la peluca. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que realmente te sirva de ayuda este tutorial. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube. En todas me encuentro como LaurelCost. Sin más que decir, que tengas un buen día y hasta luego.